Bueno, los hechos de inseguridad, anoche también en Foja Cero hablamos y le agradezco a todos los vecinos que nos enviaron muchos videos, fotos de la realidad. Yo pensaba que se agarraban a las pedradas, bueno, entre otros elementos, a las piñas, como vemos aquí, ¿no? Esto a plena luz del día. Pero miren las imágenes que vamos a mostrar a continuación, porque este es un material que nos envía los vecinos de allí del lugar. Ya no se enfrentan con piedras, o también con piedras, pero le sumaron las bombas Molotov que están de moda en el barrio La Paz. Barrio La Paz, donde no hay nada de paz, le digo, ¿no? Pero son imágenes tomadas por los vecinos. Miren esta imagen, se tiran con bombas Molotov. En muchos de los casos, a estos propios jóvenes se les prende fuego la ropa, entre ellos se ayudan para apagarse. Un perro que sale pobre. Sin lugar a dudas, pero miren cómo se tiran con de todo, diría un periodista de Buenos Aires. Pero se tiran bombas Molotov. Así de esta manera. Y otra imagen, señor director, también, tomada esta. Esta imagen, mire, preste atención, porque van a observar cómo empiezan... Pero va a haber así como un destello, que uno cree que es como un refusil o algo. No, son las bombas Molotov que van cayendo. Presta atención a este video. Otro material que nos acerca un vecino también de la zona. Miren, miren el destello, cae una bomba y se le empieza a prender fuego el pantalón a este joven. Entre ellos se ayudan, caen piedras, le pega. Con palos, ¿no? Sí, miren este joven que viene allí con el perro que encima lo quiere morder. Sale rengueando porque un pedazo de escombro, de piedra le cayó en la pierna. Pero así, todos los días, todos los días ocurre esto en Barrio La Paz. Los fines de semana la policía llega... Miren, otra bomba Molotov que caía. Esto dice, otro día. Pero así se enfrentan. La bomba Molotov está de moda en la zona sudeste, me dice un vecino. ¿Cómo de moda? Me dice, sí, vení una noche a Barrio La Paz, a Solidaridad, a Democracia, a Norte Grande, a todos estos barrios de la zona, y vas a ver esto. Acá hay otro joven, miren, que también se le prendió fuego. Porque, claro, cae el combustible, explota y le salta. Miren cómo se tiran. Y esta vecina que nosotros entrevistamos ayer, con el móvil de Multivisión, decía lo siguiente. A la mañana empiezan a preparar las bombas Molotov. Nosotros los vemos. Empiezan a prepararlas. ¿Y cuál es la bronca? ¿Por qué se enfrentan así, de esta manera tan violenta? Y la droga tiene mucho que ver, ¿eh? Son jóvenes de 14, 15, 16 años los que se enfrentan. Algunos que otros de 25, 26. Pero son jovencitos. La policía llega. La policía llega, los demora, los lleva a la comisaría. Y la justicia dice, y son menores. Identificación simple y hay que entregárselos a sus progenitores. Pero estos videos, y usted vea también el hartazgo de los vecinos, ¿no? Decir, che, voy a filmar esto. Sí, sí. No podés dormir ni una noche. Me quedo con esto, Ángel. Se enfrentan por la droga. ¿Son consumidores o también venderían droga? Y hay de todo. Yo ya abrí la tablet en Foja Cero y muchos de los vecinos decían, venden droga. Claro. ¿Se disputa en el lugar? Se disputa en el lugar. Pero es como decir, nosotros mandamos aquí, ¿no? También reina eso, más allá de la venta de tupefacientes. Y decir, che, esta zona es nuestra, ¿eh? Acá los pibes del, no sé, le tiran una manzana C14. Somos los que pesamos en Barrio La Paz. Somos los que mandamos, ¿eh? Tienen que pasar por nosotros si quieren hacer algo. Bueno, son ellos, ¿no? Es lo que ocurre en muchos de los barrios. Tal vez por una cuestión extraña, ¿no? Que siempre ha ocurrido decir, nosotros mandamos aquí. O porque una vez hubo una pelea entre ellos. Y, bueno, ahora hay que ir a vengarse. Y están metidos en ese mundo del enfrentamiento constante. Y también la venta y el consumo de estupefacientes que no solamente a Barrio La Paz atraviesa, sino a la mayoría de los barrios de nuestra ciudad, lamentablemente. Pero mire la tranquilidad del vecino. No sé si tranquilidad, pero como un espectador, ¿no? Vemos allí un vecino que mira cómo frente de su casa se enfrentan los jóvenes con estas bombas Molotov. Yo no sé si están después, los vamos a escuchar con audio, porque creo que eso también hace a estos videos. Cómo se insultan, se gritan, cómo los vecinos dicen, cuidado, escondete, guardate, tenés el temor que viven los vecinos. Y si ellos llegan a denunciar, te van a tirar las bombas Molotov a tu casa. Anoche mostramos imágenes, por ejemplo, de un vecino que le prendieron fuego a la casa, que le rompen los vidrios, que le apedrean el auto. Ah, sí, vos nos denunciaste, bueno, ahora vamos a apedrear a tu señora cuando salga, a tus hijos, les roban, los golpean. Escuche cómo disfrutan que uno se está prendiendo fuego. Desde el otro lado, con palos, con piedras. Me da la impresión que le largan los perros también del otro lado. Sí, lo mordió el perro, me parece. Tierra de nadie, tierra de nadie. La policía llegó. Oye, le preguntaba, porque digo, no puede ser que la policía no llegue. Sepan y no llegan. Estuve viendo varias intervenciones de la policía. Llega, no es que llega el comisario, no, llega infantería, porque ya van directamente ellos también protegidos. ¿Y cuál es el resultado? Policías lesionados, móviles rotos. ¿Usted imagínese que le tiene una bomba molotov a una patrulla a la policía? Bueno, esta imagen constante. Vamos a preguntarle cuando tengamos la posibilidad al ministro de seguridad, al jefe de la policía, a toda la estructura que compone nuestra seguridad aquí en la provincia. ¿Qué está pasando? Claro que sí. Yo la verdad, Barbie, esto, lo de la bomba molotov, no es que... Es nuevo. Para mí es nuevo, pero está de moda en Barrio de la Paz. Mire cómo se enfrentan. Videos en diferentes días, diferentes semanas, diferentes momentos, que grafica de pie a cabeza la realidad de la zona sudeste.